Bienvenidos al podcast de actualidad del día 15 de octubre del año 2024. Hoy ha sido ya un despropósito. Ha salido muchísima información del caso PSOE, el caso Moncloa. De hecho, una de las noticias va de cómo están conectadas todas las tramas. Así que va a tocar hablar de De Alhama, de Venezuela, de Coldo. Tocará hablar también de Ábalos, de Begoña Gómez. Tenemos que hablar también hoy. Y luego tenemos también un par de noticias. Tres, de hecho. Una de Armengol, de que va a desconocer la opinión del Senado para tramitar la ley Chapote, a pesar de que en el Senado no iba a prosperar. Recordad que engañaron a Pepe y Vox para la aprobación de esa ley. Tenemos que hablar también de Isabel Díaz Ayuso, que se va a gastar una millonada en atender a poco más de 100 inmigrantes ilegales. Me gustaría saber qué dinero se destina realmente a los inmigrantes y qué dinero se pierde. Y hablaremos de política internacional de las elecciones de Estados Unidos. Este es el mapa de la presunta corrupción del PSOE, cinco pasos que unen a Coldo, Delsi, Aldama y Begoña Gómez. Yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo y los que me escucháis habitualmente lo sabéis, tanto en este canal como en el otro. Para mí no es caso Begoña, caso Coldo y caso David Azagra como casos independientes. Esta es la trama Moncloa. El nexo de unión es Pedro Sánchez. A ver, yo creo que a estas alturas de la película queda bastante claro que todo está interconectado y que todo es parte de una macro trama, en la cual pues están involucrados ministros, exministros, expresidentes autonómicos. El superjefe es Pedro Sánchez, yo creo que eso no lo puede dudar nadie. Y ahí aparece pues el padre, veíamos ayer. Aparece Begoña, lo hemos visto todos estos días. Aparece David Azagra, también hemos seguido ese caso con detenimiento. La figura que une todo es Sánchez y yo creo que va a acabar imputado. Y de hecho en un país normal, bueno, yo entiendo que ya habría dimitido él. No es que se le haga una moción de censura. No, no, es que saldría de él. El haber dimitido, me habéis pillado, lo he hecho mal. Vale, pero no va a hacerlo pues porque esto es España y hemos visto que la sociedad es pusilánime, que la sociedad es apática, que hay desidia de cara a organizarse. Pero bueno, es más, incluso en este propio país, si esto hubiese ocurrido hace unos años y sobre todo con otro gobierno, ya sabemos más que de sobra que las calles hubiesen ardido. Carlos Cuesta para Libertad Digital. Cientos de informaciones periodísticas de Libertad Digital y otros medios de comunicación sobre el caso Coldo, del Seagate, caso Begoña y caso Pegasus están siendo confirmadas día a día desde los tribunales de justicia en pleno ataque a la prensa y a los jueces. Cientos de informaciones que han quedado respaldadas en los últimos informes de la UCO y que apuntan a una gigantesca bolsa de presunta corrupción en la órbita de Sánchez. Caso Coldo. El primer caso para entender las últimas informaciones se llama Coldo-Pesoe. Este caso nació con el descubrimiento de una trama comandada por empresas de la familia Cueto y Víctor Daldama y la presencia de Coldo y Avalos. La trama obtuvo contratos públicos en el arranque de la pandemia y cuando las comunidades autónomas tenían prohibido comprar material para precisamente eso, traer mascarillas y test. Bueno, ya sabemos que se están llevando mordidas por la compra-venta de material sanitario, presuntamente, y que esto aplicó a varios gobiernos autonómicos, como en el caso de Canarias y Baleares, y que ahora ha tomado una nueva dimensión con la compra de los hidrocarburos. La figura de fondo, pero sin imputar, era Avalos, Coldo era su asesor, y las reuniones para concretar la compra del material no dejaron de citar a Avalos. Caso Avalos, bueno, aquí continuarían, que sería otro tentáculo de esta trama. El segundo eslabón de esta cadena es Avalos. Ahora la UCO ha desvelado informaciones sobre pagos a él por las gestiones en favor de la trama. Caso Aldama, el tercer escalón lleva el nombre de Aldama, la clave de todo. Víctor Aldama es el principal comisionista, y bueno, ya sabéis que andaba también metido en el rollo de ir a Europa, de hecho, de eso hablan ahora. Es el que comandaba la trama de envío de dinero a República Dominicana. Víctor Aldama estuvo con Begoña Gómez, mujer del presidente, en la cumbre de la OMT, es decir, la Organización Mundial del Turismo, que por abundar un poco más en esto, ya sabéis que Sánchez le cedió una sede para 75 años, en la mejor zona de Madrid, y que además le pagó la remodelación. Yo creo que pretender que Sánchez no sabía nada es absurdo, por más que diga que su mujer es una pichona. Víctor Aldama estuvo en la llegada ilegal de Delsi a España, y además pidió y recibió chivatazos para librarse de la investigación judicial y de la investigación fiscal. Caso Begoña. El cuarto paso es el caso Begoña, y es que Globalia, la que sería rescatada con 615 millones de euros, se reunió con Hidalgo y Aldama y creó una firma llamada Guacalúa en locales de Carlos Barrabés y con participación activa de Barrabés. Las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez y el incremento de dinero que logró en concursos públicos, Guacalúa se gastó un millón de euros en el Africa Center de Begoña Gómez, y en la OMT estaba Zuraz, que acompañó a Begoña Gómez en reuniones con ministros africanos. Por redondar un poco más en esto, recordaros que se hacía pasar por la primera dama, figura que no existe en España. Globalia y Iriuropa, el último eslabón es Globalia, allí se dieron cita a todos los pesos pesados. Aldama, Hidalgo, Begoña, Ábalos... Begoña Gómez se reunió con Hidalgo en la sede de Globalia, matriz de Iriuropa, en San Petersburgo, bajo el paraguas de la OMT, y todo y a cabo en la de Coldo sobre el logro del rescate, soy la hostia. Hay cosas que nunca podré decir, pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer que empresas y gobiernos se entiendan. Bueno, precisamente por la torpeza de Coldo y que ingresara el dinero el hermano en cajeros y que pusiera a testaferrados hija de un año, pues es lo que ha hecho saltar la libre. Y hay una noticia de voz popular y parecida que también se centra en los nombres que aparecen. Vamos a ver esto y ya pasamos a hablar de cada uno de los implicados. Vamos a arrancar con Aldama, luego pasamos al rescate de Europa y seguimos con Begoña. Luego hablaremos de lo que está haciendo Vox. Y luego seguiremos con Marlaska, Armengol y Cia. Ocho nombres del caso que generan pavor en Moncloa por si tiran de la manta. Hay tres incógnitas que generan pavor en el Palacio de la Moncloa y con denominadores comunes. La primera es quién será el primer implicado que tirará de la manta y la siguiente cuestión es temporal cuando dará un paso al frente. Es inmerosímil que Sánchez fuera ajeno a tanta corrupción. En esos términos se han pronunciado Palo Fernández de Podemos. Y en los cuarteles generales de Ferraz se recuerda estos días algunos precedentes que los propios socialistas se encargaron de amplificar para golpear a Génova. O sea que si lo sabía Bárcenas, Rajoy también y que ahora sería homologable. En la hemeroteca hay otros ejemplos. Francisco Granados, no soy el artista principal de esta copla. El último ejemplo no es solo de altos cargos populares. Isabel Gallego, quien fuera responsable de comunicación de Aguirre durante una década, también denunció que su jefa estaba al tanto en los movimientos delictivos. Los precedentes convierten en bombas de relojería ahora a quienes han sido situados en la órbita de la trama Coldo. Para Sánchez la mayoría constituyen una amenaza potencial para el gobierno. Víctor Daldama, Coldo García, Ábalos, Jessica Rodríguez, Patricia Auriz, Rubén Villalba, José Manuel Gómez y Álvaro Sánchez. Y bueno, serían nombres de personas que podrían tirar de la manta. Jessica ya sabéis que era la supuesta querida Ábalos. Ábalos sí que es cierto que ha hecho movimientos en plan a que tiro de la manta como no me dejéis en paz. Coldo no creo que diga nada. Daldama sí podría derrumbarse porque a fin de cuentas es un empresario que no está acostumbrado a determinados mundos. Coldo sí. Y el caso de Rubén Villalba, que es el guardia civil de la trama, sí pudiera ser que cante. ¿Y por qué? Bueno, es que los audios son de él. Entonces para mí no es descabellado pensar que le pillaran. Recordad que dejó de usar la tarjeta de crédito. Y eso se corresponde a que le empezaran a investigar. ¿Por qué esta persona de repente no... Perdón, la de débito. ¿Por qué esta persona no tira ya de ahorros? Y que le diga, mira, sabemos que estás involucrado, que estás enfangado. Mira a ver si echas una mano en esclarecer esto y así te rebajamos la pena. Pudiera ser. Vamos a hablar ahora de que Defensa ha negado que el CNI alertase de que Delsi Rodríguez no podía pisar barajas. Lo cual yo creo que es mentira. Pero bueno, lo vamos a leer. Defensa niega en un escrito que el CNI alertase de que Delsi Rodríguez no podía pisar barajas. Bueno, es que también Margarita Robles y esa la suelen vender como parte del PSOE. Bueno y de buena no tiene absolutamente nada. Gonzalo Araluce para Voz Populi. Las últimas revelaciones de la UCO de la Guardia Civil han revivido la polémica del Delsi Gate. Cuestiones incógnitas que también se han trasladado al Ministerio de Defensa debido a las informaciones vertidas por uno de los empresarios. Juan Carlos Cueto manifestó al intermediario Íñigo Rotaeche su preocupación porque haciendo hubiera citado a Víctor Daldama. Le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del gobierno, por la ministra de Defensa. ¿Por qué la meten aquí, no? Los investigadores de la UCO sostienen que esta reflexión de Cueto es reflejada en este oficio por ser temas que según él podrían involucrar a Dama. Ofensiva por el Delsi Gate. Bueno, aquí ya vemos que esto está tomando dimensiones políticas. No nos interesa mucho y luego estaríamos hablando ya del departamento de Margarita Robles, que había sido mencionada. Y la cuestión sería, pues, que tal vez hubiese habido un informe del CNI. Pedían a Defensa que especifique cuando tuvo conocimiento Margarita Robles de la llegada de Delsi y a quien se lo comunicó. ¿A qué miembros de la trama de corrupción de la operación del ORME conoce la ministra de Defensa y qué relación tuvo con ellos? Por último, planteaban al gobierno si sabían que se traslaba a Delsi Rodríguez lo que había en las maletas, básicamente, que podrían ser barras de oro o quién sabe qué. La respuesta de Defensa que no tuvieron acceso a ese informe. Claro, pensar que no, y Defensa ha dicho que no. Ya, bueno, eso es tanto como decir, es imposible que Margarita Robles mienta. Bueno, es la palabra de unos contra la de otros. Vamos a hablar de Aldama. Aldama había preparado una reunión clandestina con Zapatero, Sánchez y Delsi Rodríguez para favorecer a la dictadura venezolana. Redacción de Multicanal Radio para Multicanal Radio. El caso del nexo de corrupción que vincula al PSOE con la trama de los hidrocarburos y el fraude de las mascarillas vuelve a manchar las más altas esferas del gobierno. Según reveló un informe de la Guardia Civil, Víctor Aldama, señalado como cabecilla de la red corrupta, organizó una reunión clandestina en la Embajada Venezuela-Madrid, implicando a Sánchez, a Zapatero y a la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez. Este oscuro episodio, oculto durante años por el PSOE, fue orquestado para favorecer los intereses de la dictadura de Maduro. El encuentro, que pretendía celebrarse en secreto, se habría producido en un chalet de la Embajada de Venezuela, utilizada para encuentros discretos, un refugio que todavía hoy sigue operativo, y al servicio del régimen chavista. Aldama, con la confianza de Delsi Rodríguez, incluyó en la agenda a la vicepresidenta con una cena sorpresa. Y ahí estarían todos los pesos pesados de este ejecutivo, pero también del de Zapatero. No me extraña, yo veo coherencia en lo que estamos descubriendo. Creo que a la vista de todo el mundo estaba el tipo de gente que gobernaba y que gobierna. Quien ahora se haga el sorprendido tiene un grave problema. Yo siempre he tenido claro que gobiernan en contra de los españoles, que son una mafia criminal. Me alegro que con esto haya gente que está abriendo los ojos. Me da tristeza que haya gente que siga pensando que hace falta el PSOE en la ecuación, que el PSOE se tiene que regenerar o que el PSOE es un partido de Estado. No, nunca ha habido un PSOE bueno. Pero si con esto la gente está abriendo los ojos, pues mira, bienvenido sea. Aldama a Hidalgo el día que se filtró el rescate a la prensa. Reconoce que hay cosas que se hacen bien, imbécil. Carlos, cuesta para libertad digital. El informe de la UCO del caso Coldor recoge una conversación esclarecedora sobre el poder de Víctor de Aldama. El rescate no fue aprobado oficialmente hasta el 3 de noviembre. Para colmo, el 8 de agosto ni siquiera estaba solicitado formalmente. Es decir, que lo tendrían ya apalabrado. Mensajes de Aldama antes de la solicitud formal. Recordad también que este rescate se aprueba en Consejo de Ministros, con lo cual todos serían culpables, incluidos los de Podemos. Porque en aquella estaban con Podemos, no con Sumar. Mensajes de que, bueno, que Sumar y Podemos es lo mismo, ¿no? Mismo perro, pero bueno, ya me entendéis. Pese a que el 8 de agosto nadie sabía nada, en esa fecha Víctor de Aldama, contacto de Begoña Gómez, le escribió a Hidalgo, CEO del grupo empresarial, el siguiente mensaje a ver cuando reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil, que mira que te cuesta. Y ese mismo día se filtró a la prensa la noticia siguiente, el gobierno último al rescate de Europa. Claro, en aquel momento lo vendieron como algo estratégico. Hay que recordar, por el camino, Venezuela la había declarado también estratégica tras la mediación de Zapatero. La nota filtrada señalaba, igualmente, que la aerolínea global ya ha empezado a compartir con la sociedad estatal de participaciones. Las reuniones previas al rescate oficial, para terminar el contexto de esta noticia, hay que recordar, igualmente, que el 16 de julio de 2020 se mantuvieron tres reuniones, casi un mes antes, la de Aldama, Hidalgo y Ábalos, y la segunda de Ábalos, Nadia Calviño, y el propio Pedro Sánchez, y la tercera entre Begoña y Javier Hidalgo. Es decir, que están todos metidos en la ecuación. Avances en la negociación antes de la solicitud formal. El rescate estaba ya muy avanzado. Es decir, que en un despacho cerraron un rescate a una empresa privada, con sus propios intereses, pero con el dinero de los españoles. Vamos a ver. Sánchez tiene que ir a prisión. Ya lo digo abiertamente, porque es que creo que nos estamos yendo por las ramas, y nos perdemos en los formalismos, y nos perdemos también en la supuesta educación. No, educación no, porque ellos han sido los primeros en faltarnos al respeto. Todo lo que no sea que el pueblo español exija que este hombre se siente en un manquillo, es que el pueblo español merece lo que le ocurra. Ya esto no se puede soportar más. Y el problema es que si se van impunes, se van de rositas después de esto, habremos llegado a aceptar que es normal que hagan estas cosas, y que ya seamos una república bananera más, como cualquiera de las que abundan al otro lado del Atlántico. Contradiciones de testigos, el porche al dama, el ministerio de Avalos, y las mascarillas perdidas cercano al PSOE, María Jamardo, para el debate. María Jamardo es la segunda periodista del debate que más me gusta, y yo reconozco que tengo debilidad por cómo escribe Alejandro entre ambas aguas. Me parece que el debate tiene periodistas muy buenos. Honestamente, igual tiene más nombre algún que otro digital, pero el debate tiene por ahí gente con muy buena pluma. Una investigación judicial es como un rompecabezas en el que es necesario encajar las piezas y encontrar las que faltan para tener una imagen más o menos global de la situación. Esta es una fase preliminar en la que se encuentra el juez instructor Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, que sería el que investiga todo el caso Coldo. La presunta organización criminal liderada por Víctor Aldama, presidente del Zamora, Comoneso Corruptor de la misma captó, entre otros, a Ábalos, a Coldo y siete ministerios salpicados, dos comunidades autónomas, Baleares y Canarias, y un sinfín de escándalos que cercan al Ejecutivo. Y aquí hacen un poco un resumen de lo que hemos sabido hasta ahora. No en mano número 3 de Marlaska, José Antonio Rodríguez, alias Lenin, confirmada este lunes en su declaración como testigo ante el juez, haberse puesto en contacto con el hombre de Ábalos. Están todos hasta las trancas. Un total de 6 millones de unidades fueron adquiridas por el departamento de Ábalos, que llegaron a Barajas, y una vez allí se pierde la lista de la distribución. La explicación de que se cedieron al Ministerio del Interior para que luego fueran reembolsadas ha quedado desacreditada por las auditorías, perdón, por las auditoras Saranguita y Ana Balbás. Así las cosas, si algo queda claro, es que lo que empezó como un caso de presunta corrupción se perfila cada vez más como una red zopaca que se infiltró en la administración. Y sí, con un superjefe que es Sánchez. Mira, este tío es un sinvergüenza, pero es que me quedo corto con los calificativos, realmente. Tú le puedes llamar psicópata, le puedes llamar narcisista, megalómano, mitómano. A Sánchez le puedes llamar lo que te dé la gana porque siempre te vas a quedar corto. Este tío es una calamidad. Realmente el PSOE es lo peor que nos ha pasado como país. Ni Fernando VII, ni las epidemias de peste, ni la invasión de los almohades, ni las guerras napoleónicas. Lo peor que nos ha ocurrido como país es el PSOE. Esto ya es para todos los niveles. A nivel social, por la ingeniería social que meten, que va a encontrar nuestros intereses. A nivel de la unidad del país, que la dinamitan con su proyecto de federalizar y balkanizar España. A nivel económico, que cada vez que gobiernan nos arruinan. A nivel de prestigio internacional, que se lo cargan. Es que es... De verdad, yo no entiendo cómo va a haber gente que vote al PSOE. No me entra en la cabeza. A Dama en Ferraz, el PSOE, usó la protección de datos para ocultar que el comisionista estuvo por allí al menos una vez. Sí, bueno, una vez no. El otro día publicaba The Objective que un hombre fue nombre de Aldama dos veces, con dinero en bolsas de cartón. Si fue alguien en nombre de Aldama, quiere decir que antes iba a Aldama. Javier Portillo, para Voz Populi. El PSOE se agarra a la ley de protección de datos para no dar explicaciones sobre las visitas a su sede federal en la madrileña calle de Ferraz. Pero mensualmente se procede al borrado de información, de manera que el partido puede echar balones fuera cuando se les pregunta por quién accede. Y eso es lo que hicieron los socialistas este lunes, cuando trascendió que de Aldama pues se habría acudido. Y de hecho el hombre de Aldama, pues eso, los 90.000 euros entregados. En cualquier caso, el propio Aldama estuvo en Ferraz en al menos una ocasión, a finales de marzo de 2019. Se citó con Avalos y con un grupo de cuatro diplomáticos venezolanos. El comisionista no se dejó fotografiar. Esta cita se produjo antes de que la vicepresidenta Elsie Rodríguez aterrizara en Barajas. El hecho de que los socialistas trituren el registro de sus visitas hace muy difícil esclarecer todo. Lo cierto es que el PSOE está acercado por las últimas revelaciones. Pero bueno, es que esto da igual, porque que destruyan pruebas no dice, mira, pues no les podemos pillar. No, no, a mí lo que me da a entender es que hacen cosas malas. De la misma manera, la Guardia Civil menciona la intervención de Avalos en rescatir Europa, que eso ya lo hemos visto, así que ya pasamos a la siguiente noticia, que da precisamente de cómo se cerró el rescate de Objective. Escribe Mercedes Serraier, perdón, Voz Populi, Mercedes Serraier para Voz Populi, Víctor de Aldama consiguió una llamada con Avalos y Sánchez para comunicar a Hidalgo el cierre del rescate. El 16 de julio de 2020 se había celebrado la reunión con Nadia Calviño, Sánchez y Avalos, y de Avalos con Calviño. El vaciado del teléfono del principal comisionista de la trama muestra que en la mañana del martes 4 de agosto de 2020, cuando se estaba celebrando el último Consejo de Ministros antes del verano, y el nerviosismo de Hidalgo crecía por momentos, Aldama le comunicó que cuando acabara el con clave ministerial, Avalos les haría llamar. Mira, yo espero que haya algún creador que sepa hablar inglés para que haga vídeos de esto, porque es que esto tiene que trascender a la opinión internacional. Ojalá, si es que hace falta un periodista o un youtuber que hable bien el inglés y que hable de todo esto, yo le puedo, si no está puesto en esto, yo le puedo facilitar la información. Pero es que esto sería muy interesante que salte de nuestro país. El informe no tiene acceso al teléfono de Avalos, pero apunta a que esta llamada a 4 bandas se produjo. Pero como eran tan tontos que lo andaban piando todo, pues... El jueves 6 de agosto, Aldama le envió un audio Hidalgo en el que le decía que se había hablado con Saura, que estaba preparando la nota de prensa. Y continuando, también el 8 de agosto, Coldwell le mandó a José Francisco González Ríos, director de Grandes Cuentas del Grupo Sureste, dos noticias de prensa sobre el rescate, y le dice, soy la hostia, la influencia de Aldama, bueno, esto ya pasamos de ello porque ya lo hemos visto, y el gobierno lleva 44 meses ocultando los detalles del rescate de Iria Europa. Si antes veíamos que destruyeron quien acudía a Ferraz, pues... ¿Por qué no dan explicaciones de esto? Pues porque han cometido ilegalidades. Fernando Cano para de Oyectif, el gobierno lleva 44 meses ocultando los detalles del polémico rescate de Iria Europa e ignorando las sucesivas resoluciones del Consejo de Transparencia que le han obligado a entregarlos. En febrero de 2021 se registró en el Congreso por el Partido Popular una pregunta parlamentaria solicitando el expediente y advirtiendo la falta de transparencia, y bueno, como podréis ver aquí, pues no lo hicieron, no dieron explicaciones. Y ahora pasamos a Begoña, esto ya, si os dais cuenta, sería pues visto ya para sentencia porque realmente ahora ya sí que creo que la oposición puede articular... Bueno, si no lo hacen, de hecho, quedan peores. Si el PP no decide llamar a la moción de censura, Vox no tiene capacidad ya porque ya no tiene 50 escaños o más, pero queda fuera toda sospecha porque en la pasada legislatura presentaron dos y además están personados en la acusación, si el PP no presenta una moción de censura van a quedar bastante retratados, van a quedar muy mal. Begoña se reivindica como experta en ONGs contra la polarización tras la cancelación de su máster, Luz, Sela, Paroquia y Diario. Begoña Gómez ha reaparecido tras la cancelación de su último máster en la Universidad Complutense para realizar un alegato sobre el trabajo de la ONG. La mujer del presidente ha visto truncada su actividad docente en la universidad tras ser imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una publicación en sus redes sociales, Begoña ha reivindicado el papel de la ONG para impulsar cambios reales en la sociedad, especialmente en tiempos de grandes desafíos y polarización. No se trata solo de un grupo de organizaciones que apoyan desde los márgenes su rol es fundamental en la creación de una red que conecta el bienestar de las personas con el desarrollo sostenible y la cohesión social. En la misma publicación Gómez insta a ser parte de la solución y a considerar el tercer sector como un puente. Parte de la solución, sí, parte de la solución es meter un lobo en el corral de las ovejas, yo, ¿verdad? Alucino. Y aquí se hace en eco de la cancelación del máster que, como lo hemos visto días anteriores, no lo vamos a ver. Esta noticia sí que me interesa mucho. La UCO última en secreto un viaje a República Dominicana para intervenir en una tapadera donde la trama que salpicaba los esconde las mordidas. Alejandro entrá en basaguas para el debate. El grupo de la UCO, de la Guardia Civil encargado de la trama, Coldo, investiga la Audiencia Nacional. Está ultimando un viaje a República Dominicana. Los agentes, tras haber pasado varios meses reconstruyendo los pasos, han solicitado al juez permiso para poder viajar a uno de los países donde sospechan que la trama oculta las mordidas. El listado de personas que están bajo lupa de la Guardia Civil forman parte del entorno de Aldama. Y aquí te citan algunos nombres como Ignacio Díaz, Jorge Brizuela, Luis Gerardo Guiza, que hablamos ayer de él. Y esos serían los que están metidos también en Venezuela y todo el tema de los laboratorios, ProNalaf y tal, ¿no? Que era para blanquear capitales. Y bueno, ya pasamos a qué está haciendo la verdadera oposición que es Vox. El PP, pues bueno, de momento no se le ve movilizarse demasiado. Y ojalá lo hicieran, porque ya digo que es buen momento para presentar una moción. Vox pide reabrir el Delsigate y acceso a las grabaciones de la cita con Ábalos en Barajas y las acusaciones jurídicas de Vox que cercan a Sánchez y a su gobierno en los tribunales, una de The Objective y la otra del debate. Diría quién es el autor, pero es que no lo citan, no citan autor en este artículo. Vox ha pedido la reapertura del Delsigate. El partido ha presentado dos escritos en los que piden el juzgado de instrucción número 31 de Madrid y el Tribunal Supremo la reapertura de la causa. Piden también reabrir todo lo que quedó archivado, que nunca se debió de haber archivado. Y Vox solicita también acceso a las grabaciones del aeropuerto y asimismo el partido de Abascal amplía la querella contra Víctor Daldama. Por otra parte, las acciones jurídicas de Vox que cercan a Sánchez y a su gobierno en los tribunales, Natalia Cristóbal, para el debate. A la vista de las informaciones de la UCO, Vox ha endurecido más su ofensiva en los tribunales para tratar de llegar al final de los casos de corrupción. de Sánchez. Y para Vox, los datos que desvelan los informes de la Benemérita apuntan a la comisión de delitos públicos relacionados con la corrupción que degradan hasta la miseria en nuestras instituciones. Los hechos implican, como resaltaron Fuster y la coordinadora jurídica Marta Castro, a una trintena de cargos públicos, amigos cercanos de Sánchez, a Begoña Gómez y al hermano David Sánchez, conocido como David Azagra. En todos los casos, en el llamado caso Coldo, que investiga la audiencia en el caso de Begoña Gómez, que se sigue en el juzgado de instrucción 41. Y en el del hermano, en el número 3 de Badajoz, el partido abascal está personado como acusación popular. Toca ahora hablar de Marlaska. Marlaska comprará un Pegasus legal para interceptar las comunicaciones telefónicas. El ministro del Interior gastará 85 millones en un nuevo sistema. El contrato al que ha tenido acceso de Objective está financiado con fondos europeos. El órgano encargado de tramitar el expediente ha sido la Secretaría de Estado de Seguridad, pues yo me imagino que lo usarán con un interés partidista para espiar al personal, incluidos los jueces y la Guardia Civil. Armengol ordena enviar el BOE la reforma que beneficia a los presos etarras, a pesar de que en el Senado fue rechazada. También hay que resaltar que una torpeza por parte del PP y Vox, vale que el PSOE tiende la trampa, pero se tenían que haber leído la letra pequeña. El Congreso de los Diputados ha dado por aprobada la Ley de Antecedentes Penales para la salida anticipada de los etarras. La mesa del Congreso ha tomado esta decisión tras escuchar los servicios jurídicos de la Cámara. El presidente del Senado anunció el lunes, tras rechazar la votación en contra del pleno a la cita de ley, que entendía que se rechazó por mayoría absoluta como un veto y que por ello lo devolvía al Congreso, pero aún así el gobierno, en este caso Armengol, que es parte del gobierno, no del legislativo, diréis, Miguel, ¿es la presidenta del Congreso? No, es una tonta útil de Sánchez, que está ahí para bailar el agua, vamos a hablar seriamente. Nominalmente sí, es del legislativo, pero la realidad es que es parte de los tentáculos del sancismo. El Congreso ignora el veto del Senado y da por aprobada la ley Chapote sin convocar otro pleno, esto teóricamente no se debería de poder hacer. Ana Martín para el debate, la mesa del Congreso ha hecho oídos sordos al veto del Senado. En la práctica esto supone que Armengol se niega a convocar un pleno en el Congreso para levantar el veto. Da por terminado el recorrido parlamentario, ya digo, esto teóricamente no se debería de poder hacer. Y vamos a hablar ahora de Ayuso, otra barbaridad. La Comunidad de Madrid destina más de 35 millones para acoger a 116 inmigrantes ilegales. ¿Mantener a 116 personas cuesta 35 millones? ¿Qué comen caviar? Vale, si es que el PP es la retaguardia y el PSOE la vanguardia, pero ambos son lo mismo, de verdad, y sobre todo esta mujer, que tiene engañados a muchos. La presidenta de Madrid, nos dice una Icano para la Gaceta, ha presentado una licitación para acoger 116 nuevos inmigrantes ilegales y la inversión asciende a 35 millones 344 mil 448 euros y la duración del contrato es de 24 meses. Yo no entiendo cómo justifican este presupuesto. Gastos en personal, uno de los sectores a los que más dinero irá invertido es al personal. ¿Qué cobran? Me pregunto yo, ¿no? El director percibirá un salario bruto anual de 36 mil 651 euros, más el porcentaje de gastos sociales llegando a costar 48 mil euros. No, pues lo normal, cobrar eso. Y política internacional, los demócratas se plantean no reconocer el resultado si traigan a las elecciones. Una vergüenza esto, ¿no? Los demócratas ya se ponen la venda antes de la herida y admiten que pueden no certificar los resultados electorales si gana Trump. Según Asios, los demócratas certificarían los resultados solo si Trump utiliza medios libres, justos y honestos para asegurar una victoria. Es decir, que si hacen cualquier cosa que no lo consideren así, no van a reconocer a Donald Trump, que sería de facto dar un golpe de Estado por parte del Partido Demócrata. Con esta noticia de política internacional damos por finalizado el podcast de hoy, 15 de octubre de 2024. Está el PSOE acorralado, eso es una buena noticia, así que muchísimas gracias a todos por verme y yo espero que esta ya sí que sí caigan.